Creo que no está discusión que el principal enfoque que le he dado a este canal de un tiempo hacia acá son las campañas de Call of Duty, las legendarias historias que esta mítica saga tiene para contarnos, por eso me resulta más que curioso que cuando la gran parte de la comunidad habla sobre estos juegos siempre dejan de lado las campañas, algo que personalmente me molesta, ya que soy el tipo de personas que juzgan los juegos como obras totales, que tienen varios apartados y cada uno debe hacer parte del análisis que se le haga a un juego, no creo que esté bien adherirse a un solo modo de juego específico y a partir de ahí emitir cualquier tipo de juicios, porque en la mayoría de casos esos juicios se hacen, como dije, tomando en cuenta únicamente el multijugador o con suerte también los zombies, por lo que llegué a la conclusión de que el contar historias, la narrativa y la campaña como tal nunca recibe el respeto que debería a la hora de analizar un juego de Call of Duty. Y yo considero que se debería respetar mucho más las campañas, así que vamos a hablar sobre la importancia de las campañas. Esto puede ser un tema de debate curioso, uno bastante fuerte en realidad, ya que no tenemos un concepto de qué es lo que más importa en una campaña de Call of Duty y qué parte genera el mayor impacto en general, pero yo creo que esta pregunta tiene muchas las respuestas que nos ayudan a entender el papel que cumple la campaña en cada juego. Indudablemente la campaña es la punta de lanza, el precursor, el pionero y principal impulsor de los temas y la ambientación a la hora de construir un Call of Duty, demarcando una dirección específica y manteniéndose firme dentro de ciertos límites. Y creo que el ejemplo más claro es World at War. Si lo vemos de cerca, encontramos un juego que se adhiere perfectamente a su momento histórico. Armas, personajes, vehículos, equipamientos, entornos, todo. El juego está principalmente constituido en torno a la situación histórica de la guerra y tiene un tono que se ajusta a ella. Cuando Treyarch hizo World at War, querían contar una historia de la segunda guerra mundial, sí, pero querían hacerlo de manera diferente, querían hacerlo a su manera. Y terminaron entregándonos un juego oscuro, muy aterrador y francamente escalofriante, que retrata de manera genial, quizás como nunca se hizo en un videojuego, lo oscuro y tétrico que implica una guerra. Tenías tonos oscuros, música inquietante y el ambiente también. Creo que es muy fácil asociar World at War con todo lo que describí, los tonos oscuros de la segunda guerra mundial, y eso fue en gran parte gracias a la icónica campaña de este juego. Pero no creo que haya sido exclusivamente gracias a ese tono, sino que, en este juego en especial, el multijugador y los zombies también tuvieron peso en esta construcción. Todo el juego estaba construido alrededor de un buen escenario, que la campaña se encargó de presentar y de cimentar, que el multijugador aprovechó para hacer lo suyo, y que luego los zombies aprovecharon para explotar de una manera totalmente única y diferente, casi mágica. Vemos como todos los recursos se distribuyen y las cosas empiezan a fusionarse. Es verdad que los tres modos son muy diferentes entre sí, en casi todos los aspectos, pero es innegable que si los jugamos todos, se siente la oscuridad, lo tétrico. Los zombies se llevan la parte más grande de esto, lo más espeluznante, los diseños sombríos que se adaptan perfectamente, pero también lo vemos en los demás modos. La campaña está lejos de ser una feliz aventura y el multijugador, creo que pocas experiencias pueden ser tan turbias y perturbadoras como explorar un mapa multijugador de este juego cuando está vacío. Es muy difícil pensar qué sería de este juego si no fuera por la historia que quisieron contarnos. Imagínense que se hubieran marcado un Black Ops 4 10 años antes y hubieran decidido dejar de lado la campaña, dejando solo el multijugador y los zombies. Bueno, para empezar, los zombies no hubieran visto la luz sin la campaña. La idea de los zombies salió de la campaña, de la historia, y de ahí salió la idea para empezar con este modo. Todos conocemos la historia de desarrolladores que utilizaron recursos de la campaña para crear su propio modo, para su propio divertimento. Todos sabemos eso, así que podemos decir que la campaña es responsable en gran parte de la creación del modo zombie. Y con el multijugador pasa lo mismo. Ya no es solo que sin la campaña no tendríamos multijugador porque no habría locación, no habría ningún tipo de setting ni nada, sino que, más allá de la estética, el multijugador sería tan aterrador sin la campaña, sería tan oscuro, tan ominoso. No sé si vieron el video que hice hace un rato de detalles de este juego, pero tiene una cantidad tan absurda de detalles mínimos, pero que ayudan a construir un gran juego. Se le da una personalidad única, que ningún otro juego en la saga ha logrado tener. La campaña dictamina cómo se ven y se sienten los juegos, pero, mucho más importante, la campaña determina por qué va a ser recordado el juego. El ejemplo perfecto me parecen los juegos de la saga Black Ops. Para este ejemplo, me centraré solo en el 2, en el 3 y en el 4. En Black Ops 2 encontramos un juego muy pulido en todos los sentidos. Es una clara y contundente evolución comparado con sus antecesores. Las locaciones te cuentan una historia y se adecúan al mundo que nos presenta el juego, además de que todo está llevado al límite, todo fue expandido. Pero lo mejor de todo es ver lo icónico que se hizo a la historia de este juego y el meme en el que se está convirtiendo. Ya estamos a meses de estar en el 2025 real, y si bien estamos lejos de lo que el juego nos mostró, la gente se emociona con las escaladas en las tensiones entre países y ver a este tipo es simplemente legendario. Y lo mejor es que todo demuestra que la gente recuerda a Black Ops 2 y saben de qué trata, recuerdan esas escenas míticas. Y el que a día de hoy tengamos tan establecido que Menéndez es el GOAT en cuanto a villanos de la saga es gracias a este juego. Todo, otra vez, gracias a la historia que el juego nos contó. Creo que es evidente que todos tuvimos la mayor parte de nuestra experiencia Black Ops 2 en el multijugador y en los zombies. Son los modos más divertidos y a los que más horas les dedicamos, pero creo que la experiencia no hubiera sido la misma sin la campaña que acompañó al juego y sobre todo sin la dirección que la campaña le dio. Los zombies creo que esos sí hubieran seguido por su camino, esos van por su propio lado, pero las armas del multi, los mapas, las rachas, es que cosas tan tontas como el anunciador, todo eso hubiera sido diferente y lo veremos a continuación. En Black Ops 3 pasa un poco más de lo mismo. Todos estos paisajes que vemos en el multi, además de toda la jugabilidad y demás cosas, son cosas que se nos introdujeron en la campaña. Si bien es una campaña curiosa y para muchos inentendible, marcó el rumbo del multijugador y si le preguntas a cualquiera, 2015 y 2016 fue probablemente el mejor año de la historia para la comunidad de Call of Duty. Y reitero, todo eso hubiera sido muy diferente si la campaña del juego no hubiera sido la que fue mal que bien. Mientras que en Black Ops 4, pues, dentro de que a mí me encanta y me parece de los juegos más divertidos de la saga, es un juego genérico. Es un juego sin personalidad. Los mapas te dan igual porque no se conectan con nada. Ningún personaje usó ninguna de estas armas. Los especialistas, pues, están. Mira que en Black Ops 3 por lo menos teníamos a un especialista como personaje de la campaña. Bueno, más o menos. Aquí todo está tan desconectado, todo se siente tan aparte y ojo, no es que no se hayan esforzado por construir una narrativa para este juego, lo hicieron y por momentos salieron cosas muy interesantes. Y como digo, genuinamente yo disfruto el multijugador de este juego y Black Ops lo disfruté, pero cuando nos preguntan cuál es el juego más olvidable de la saga, sin lugar a dudas es este, y curiosamente es el único de todos que no tiene una campaña. Muchos dicen que el modo más icónico es el multijugador y pueden tener razón en que es el más jugado. Ahora, este juego no tuvo ni de lejos un mal multijugador ni en broma. En muchos sentidos es el mejor, como en el apartado estético, el balance de armas, el sistema de creación de clases, el dinamismo, la personalización, la mezcla del motor gráfico antiguo con algo más avanzado, lo tiene todo. Pero por alguna razón nadie se acuerda de este Call of Duty, para muchos ni existió. Todo es claro porque no tiene una campaña que lo haga mítico. Recordemos todo el odio que le cayó a Infinite Warfare en su momento. Fue considerado por muchos el peor juego de la saga, pero hoy en día, cada que alguien habla de él, menciona que probablemente tiene la mejor campaña de todo COD. Y es algo que tiene sentido. No sé si se han dado cuenta, pero en esta saga hemos tenido no solo actores de renombre, sino que también hemos visto personalidades prominentes de la cultura popular. Y no sé, pero nunca vi una skin de David Hasselhoff para el multijugador de Infinite Warfare. Nunca escuché la voz de Gary Oldman narrando partidas en Black Ops o en World at War. Jamás encontré la skin de McGregor en el multijugador de Infinite Warfare otra vez. Todo eso va a la campaña. En Según qué juego, siempre y cuando no tengas zombies de Treyarch, la mayor parte del presupuesto de cada entrega se va en la campaña. Todo para que, cuando pasen los años, podamos recordar esos juegos. Ahora me voy a tirar un facto. Black Ops 1 es el mejor juego de toda esta saga a nivel de construcción, a nivel de experiencia. La manera en la que este juego trata al jugador es una cosa de locos. Sí, sé que en World at War teníamos metraje real de la segunda guerra mundial entre las cinemáticas y no cualquier metraje precisamente. Pero Black Ops 1 subió la apuesta y nos dio algo más allá. Desde la pantalla de carga sabes que se viene algo especial. Y en el menú de inicio, wow, creo que es legítimamente una obra maestra en el mundo de los videojuegos. El juego intenta descolocarte, pero también te da cosas que muy pocos. Por alguna razón, en este juego encontramos algunas de las mejores frases y momentos que jamás se vieron en esta saga. Es algo que la saga Modern Warfare iba masterizando y alrededor de estas entregas se perfeccionó. Más allá de eso, exceptuando un par, creo que no podemos decir que Call of Duty nos presente campañas que sean obras maestras todos los años. Es verdad que su influencia es muy grande en muchos sentidos y que ha tenido campañas que mediáticamente hacen un boom, pero las campañas de estos juegos en el gran orden de las cosas no llegan al estatus de genialidades. Creo que en general todas hacen algunas cosas muy bien, tienen ese aspecto que te deja un buen sabor de boca y que te permite decir ¡Ah, jugué un buen juego! Pero hay una campaña de entre todos estos juegos que brilla especialmente y que sí tiene que tener a Rabbitola de obra maestra. Cuando hablamos de World at War, hablamos de horror. Este juego no es conocido como uno de los mejores juegos de la Segunda Guerra Mundial, jamás hechos por nada. Por no decir que el mejor, ¿no? World at War nos permite presenciar los verdaderos horrores de la guerra, con una brutalidad sin precedentes. Solamente el hablar no le hace suficiente justicia a este juego, por eso quiero dedicarle un análisis entero que está por venir. Pero aquí diré que con solo ver el juego, el solo ambiente por sí mismo ya es suficiente para sumergirte en la guerra de lleno. En este juego no puedes ir disparando a lo loco como en cualquier otro. Este es un poco más apreciativo, ya que hay detalles increíbles por todas partes. A cada rincón que mires, en cada script, hay detalles que ningún otro juego de la saga se molesta en tener. El juego tiene una riqueza incomparable en ese sentido, y lo mejor es que podrías perdértelo todo. Puedes pasar por este juego como si nada y terminarlo como si nada, o puedes jugarlo de verdad, dejarte atrapar por él y vivir la experiencia del mundo en guerra. Y es bello ver cómo eso no se ha perdido con el paso del tiempo. Si vas a los juegos posteriores a World at War, te vas a encontrar con un nivel de detalle similar, nunca igual, pero siempre hay algo que decir. Incluso los juegos más nuevos tienen detalles increíbles que demuestran la calidad de estos trabajos y el cariño que se ponen los mismos. Pero la manera seria y hasta un poco edgy de jugar a estos juegos no es la única. Como mencioné en un video hace días, Call of Duty es una saga arcade, o sea que tiene que ser divertida. Y esto se ha logrado de muchas maneras, y en la campaña se ve reflejado. World at War, por ejemplo, a pesar de ser el juego más serio de la saga, tiene un modo cooperativo y un sistema de death cards que cambian completamente la experiencia. Algo que ya venía de Call of Duty 4 con sus cheats, pero que en World at War con el cooperativo cambió la cosa completamente. Es muy lindo poder sentarte con alguien al lado tuyo a disfrutar de una buena experiencia en Call of Duty. Es verdad que se pierde mucho de lo que el juego intenta transmitir, porque COD está hecho para jugarse con un solo jugador, pero no deja de ser algo divertido. Y es una mecánica que solo tienen World at War y Black Ops 3 hasta donde tengo entendido, pero aún así han encontrado otras formas de hacerlo divertido. La saga Modern Warfare encontró las operaciones especiales, que es como revisitar escenarios y momentos puntuales de la campaña, pero con un tono mucho más desenfadado. Los zombies te permiten jugar con 4 jugadores y realmente es una locura. Después de Black Ops 1, varios juegos como Black Ops 2, Black Ops 3 o Infinite metieron la mecánica de seleccionar tus clases antes de entrar a las misiones. Esto puede parecer una tontería, pero cambia completamente el cómo se siente el juego y el cómo se afrontan las campañas. Y ya si hablamos del sistema de desafíos o barrabasadas, como el tablero de honor de Black Ops 3, ahí si es que no acabamos nunca. Son pequeños detalles que te dan otras maneras de jugar y que completan mucho la experiencia. Recuerdo que alguna vez dije que el modo cooperativo le quita mucha de la seriedad que los juegos pueden tener, pero es que mis otras dos sagas de shooters favoritas me demuestran que no es así. Que se puede balancear un modo cooperativo que cuente con el componente único de la diversión, junto con una buena narrativa y storytelling, que no se vea interrumpida por la presencia de un jugador adicional. Miren, realmente no me importa la manera en la que cada quien juegue Call of Duty, todos tenemos nuestra propia experiencia y mientras se disfruten las entregas, está bien. Pero de cara a lo que va a hacer Black Ops 6, sentir la necesidad de hablar de la campaña. Como dije, realmente creo que le añade muchísimo al juego y que su influencia se expande a través de todos los modos del mismo. Si tienes unos cuantos años ya en la saga, sabes de lo que hablaré. Siempre cuando se compra un nuevo juego de esta saga, salto al modo campaña. Lo hago de manera casi religiosa. No importa si estoy más emocionado por otro modo, que me ha pasado. Es importante dejar que el juego te cuente lo que te tiene que contar. Y no importa si la campaña sale días antes o días después del resto del juego, eso no importa. Si realmente quieres vivir la experiencia de Call of Duty, debes darle primero una probada al modo que a muchos no les importa, pero que en el fondo es el alma de cada Call of Duty. Pero bueno mis amigos, eso fue todo por mi parte. Realmente he tenido el disgusto de escuchar esa frasecita de que a nadie les importan las campañas de Call of Duty, o ver a gente como sinapsis que yo consideraba cabal, pero que llegaron a decir que no iban a jugar la campaña solo porque no va a salir días antes del estreno mundial del juego. O sea, en este punto, cuando nos encontramos con gente así, que seguramente va a invadir los comentarios de este video, creo que solo podemos reírnos de como, un simio aprendió a escribir. Este modo es sin dudas el más importante de cada Call of Duty, y desde hace tiempo quería dedicar un video a apreciar las campañas como debe ser. Les debo ese video de World at War, tendré que trabajar en él, aunque probablemente salga después de la salida de Black Ops 6, no lo sé. Estoy pensando hacer algo para la semana de Halloween, y creo que un video sobre el Call of Duty más perturbador de todos estaría bastante bien, así que no me maten si no lo ven pronto. Pero eso fue todo por mi parte. Ahora quiero sus opiniones, amigos. ¿Qué opinan de la campaña? ¿Cómo ha sido su experiencia con las campañas de COD? Díganmelo todo abajo en los comentarios, saben que me encanta leerlos y que siempre trato de responder a todos. Quiero mandar un saludo muy especial a los miembros del canal, su apoyo es fundamental para que yo pueda dedicarme a esto un poquito más en serio, y si no eres miembro y quieres apoyar, recuerda que cada like, comentario, suscripción y compartir ayuda mucho a que el canal siga creciendo y a que yo traiga más videos como este. Y ya sin más, muchas gracias por verme, espero que les haya gustado mucho, recuerden que yo soy Jota Naranjito y como siempre, nos vemos la próxima. Adiós.